Mi gente, mi gente, sobre Yailin La Más Viral, la dominicana Yailin La Más Viral En el día de ayer, Yailin La Más Viral en su canal de YouTube Lanzó un nuevo tema llamado Narcisista Como un desahogo, o sea, esa canción es como un desahogo De ella, para no el doble A Pues en ese tema, Yailin La Más Viral Barrió el piso con doble A Sí, así mismo, mi gente Si lo escucharon, ustedes saben a lo que me refiero Que barrió el piso con Anuel doble A Literalmente le dice hasta falso Que no es real, como él dice, para que estén claro Y si usted no ha escuchado ese gran tema de Yailin La Más Viral Vaya y escuche ese tema, que está durísimo Y préstele mucha atención a todo lo que ella dice En un desahogo, en contra de Anuel doble A Sobre Yailin también, en el día de ayer, en Premios Hit Una gran presentación junto a Shadow Blow Increíble, ella y Shadow Blow tienen una buena conexión Están trabajando música Y a pesar del trabajo Son muy buenos amigos Una excelente conexión Anuel se encontraba también en Premios Hit Y adivinen, me cuentan Que ni se hablaron Pa' que ten claro Yailin ha demostrado De que no va a llorar por él O sea, una mujer fuerte Yo la felicito por eso Porque está trabajando Hizo una canción Un desahogo Pero está bien O sea, la canción está heavy Y todo lo que ella dice Es un desahogo de su parte En contra de Anuel doble A Mientras que Anuel doble A Anda detrás de la bichota De Karol G Felicito a Yailin Que está trabajando No se achochó No se quedó en baja Y está haciendo Lo que se tiene que hacer Yailin Ayer, como quien dice Opacó a Anuel doble A Ya que Incluso le preguntaron Por los rumores Que hay en las redes sociales De que si esta está con Tekashi 6ix9ine Ella respondió De que está soltera Para que ten claro Yailin En Premios Hit Rompiendo Y opacó a Anuel doble A Para que ten claro Yailin Brillando Todos los medios Haciéndole preguntas Y todo eso Yo lo que quiero es Que apoyen el tema Que está durísimo Y lo he visto Como un poco flojo En views Para que ten claro En A Comenten aquí debajo Que ustedes opinan Yailin La más viral Ignoró A Anuel doble A En Premios Hit Para que estén claro Y comenten aquí debajo Su opinión Yailin 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 Yailin